Tengo exactamente seis meses de haber vuelto a patinar. Es poco tiempo, pero súper feliz, súper feliz nuevamente de estar en mi primer amor. ¿Y cómo decidió regresar otra vez al patinaje? Fíjense que fue bien curioso, la verdad que la motivación principal fue mi hijo Matías. Él empezó que quería patinar, conocer el deporte, empecé llevándolo y él un día me dijo que él quería que yo volviera a competir. Entonces, él me motivó, ha sido un proceso y ya competimos la primera vez y súper contenta por los resultados. ¿De cómo regresar otra vez al patinaje? Sí, cuesta. Es duro, la verdad que sufrí mucho de dolores, tenía 12 años de estar inactiva completamente en el patinaje, 12 años de no hacer incluso ni el gimnasio ni bicicleta, o sea, nada de deporte de alto rendimiento. Me costó, es duro, creo que es más duro retornar que hacer un deporte por primera vez. Pero lo he logrado y me siento muy contenta de que he podido demostrarle a mi hijo que sí se fue. ¿Cuáles son sus objetivos? Ya cumplí uno de ellos, que fue coronarme como campeona nacional en la categoría mayor. Vamos por Juegos Centroamericanos y vamos por Juegos Centroamericanos y del Caribe y la verdad que todas las competencias que se puedan presentar y que yo pueda representar a mi país, lo voy a hacer con mucho gusto y por supuesto, sería para mí nuevamente un gran honor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!